El Pleno de la Corporación Municipal se reunió en sesión ordinaria aprobando, con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida y los votos en contra de PSOE, la constitución de una comisión para esclarecer la aplicación y justificación de las subvenciones recibidas desde 2004 a 2011. La propuesta argumentaba que, habiéndose concedido un número considerable de subvenciones al municipio, sin que se tenga constancia de todos los detalles en cuanto a la justificación de las mismas y la aplicación que de las referidas subvenciones se ha llevado a cabo, se hace necesario crear la referida Comisión de Investigación. El órgano estará compuesto por el alcalde, los portavoces de los grupos representados, en el Pleno Municipal, el Consejal Delegado de Fomento Económico, la Delegada de Hacienda, la Directora de la Oficina de Fomento Económico, la Interventora y un Técnico del Área Económica. El Pleno de la Corporación ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, por la que se manifiesta la firme repulsa a cualquier declaración indecorosa o insultos vertidos por el público sobre los miembros de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos, así como la repulsa a cualquier declaración indecorosa o insultos vertidos hacia el público por miembros de la Corporación Municipal. Insistir en la necesidad de la obligación de todos los grupos políticos de ceñirse en los debates al reglamento orgánico, en particular al artículo 63, relativo al tiempo de intervenciones. También se muestra la necesidad de que el alcalde presidente haga valer las facultades que le atribuye el artículo 78 y el 79 del Reglamento de Organización Municipal respecto a las llamadas a la cuestión y las llamadas al orden a los concejales. Asimismo, se pide el mantenimiento del respeto en el Salón de Sesiones en virtud del artículo 80 y que se convoque una Junta de Portavoces que estudie la modificación del reglamento para que los debates sean más fluidos, constructivos y accesibles para los ciudadanos. La propuesta era presentada con motivo de los hechos acaecidos en el Pleno del pasado 15 de diciembre, tras los que el Grupo Municipal del PSOE abandonó la sesión y fue aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida y el Partido Popular y la abstención del PSOE. La Unidad de Empleo de Mujeres de la Delegación de Igualdad ha puesto en marcha módulos de formación en inglés, nuevas tecnologías y de graduado en secundaria que se llevarán a cabo durante todo el año de forma continuada y empezando por la fase de iniciación. Los módulos de formación de inglés están divididos en tres niveles, iniciación, intermedio y avanzado. Se llevarán a cabo de lunes a viernes en el Aula de Formación Permanente de la Delegación de Igualdad junto a la Biblioteca Municipal y tendrá un coste de 10 euros al mes para los gastos de material. Los módulos de animación a las nuevas tecnologías también constarán de varios niveles y se realizarán en horarios de mañana y tarde de lunes a viernes en el Centro de Adultos y el importe para materiales será el mismo. También se pondrán en marcha módulos de formación para la preparación de las convocatorias libres para la obtención del graduado en secundaria. Estos módulos serán en horario de mañana en el Centro de Adultos con un coste también de 10 euros al mes para los gastos de material. Las personas interesadas en los módulos que la Delegación de Igualdad oferta pueden inscribirse o solicitar más información en el Centro Municipal de Información a la Mujer sito en la calle Larga 64, Edificio Las Palmeras. La primer teniente de alcalde y consejera de Fiestas, Cultura y Educación además de responsable de Guadalinfo de Chipiona, Davinia Valdés ha participado en la Diputación Provincial en la Jornada Alcaldías 2.0 que reunió en el Palacio Provincial a más de 20 alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de toda la provincia. Este encuentro estaba dirigido a los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones donde se localizan centros Guadalinfo. En la provincia de Cádiz, esta red administra 39 centros ubicados en 38 municipios la mayoría de ellos con poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Son centros de acceso público a Internet desde los que se fomentan proyectos ciudadanos de innovación social con repercusiones en diversos ámbitos como el turismo, la formación, el medio ambiente o la cultura. En la jornada se dieron a conocer ejemplos de buenas prácticas trasladables al Gobierno local los proyectos que se constituyen en el seno de la red de Guadalinfo así como las posibilidades de mejorar el diálogo entre Administración y ciudadanía al objeto de asegurar la participación social en los asuntos públicos. La vicepresidenta primera de Diputación Mercedes Colombo la directora general de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información Eva Piñar el diputado provincial Antonio García Ortega y el director general del consorcio Fernando de los Ríos Juan Francisco Delgado han inaugurado la jornada Alcaldías 2.0 en la que han participado más de 20 alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de la provincia. A la jornada acudía también la delegada provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Angelines Ortiz. Este encuentro estaba dirigido a alcaldes y alcaldesas de las poblaciones donde se localizan centros Guadalinfo. En la provincia de Cádiz esta red administra 39 centros ubicados en 38 municipios. Eso está permitiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia poder realizar trámites telemáticos vía internet con su administración local más cercana. Pueden solicitar licencias de obra, obtener certificados de empadronamiento, realizar pagos de tributos y esto hace que muchas personas que viven en medios rurales, que están cerca del núcleo de población, puedan realizar estos trámites sin tener que desplazarse y hacerlo dentro de sus propios hogares. Un programa que se desarrolla en el marco de la estrategia Guadalinfo con el fin de que los alcaldes puedan conocer cómo desarrollar su actividad en redes sociales, en su municipio, de nuevas fórmulas de participación basadas en redes sociales y para conocer de primera mano cómo otros alcaldes y en otros municipios se están desarrollando estrategias utilizando los centros Guadalinfo para mejorar las relaciones de los alcaldes con sus ciudadanos y establecer proyectos que puedan ser beneficiosos o generar transformación en su municipio. En cualquier referencia sobre la provincia de Cádiz pueden encontrarse alusiones a su rico legado cultural, las civilizaciones más antiguas, sus yacimientos arqueológicos, valiosos cascos urbanos y creadores con talento en diversas manifestaciones artísticas. Diputación quiere convertir ese patrimonio en un valor que genere actividad económica y empleo. Con esa meta ha diseñado el Plan Provincial de Promoción Económica y Cultural presupuestado en más de 11 millones de euros. La cultura no hay que tomarla solo, únicamente, como forma de expresión, sino como una fuente de recursos económicos. Eso es esto, que no tiene nada que ver con lo otro que vamos a seguir trabajando en ello. Todas las inversiones y actuaciones contempladas están ligadas a la generación y explotación de la actividad económica, es decir, incrementos de renta y más empleo. El nuevo plan contempla el fomento de nuevos productos y servicios culturales en los municipios. Una mayor vinculación de los espacios culturales con iniciativas turísticas y comerciales, así como la recuperación de patrimonio histórico asociada a nuevas empresas y oportunidades de negocio. Todo desde el respeto a la inversión pública, midiendo con rigor cada proyecto conforme a su viabilidad futura y su capacidad para generar empleo.